recomendación y bueno pues ahora sí vamos a pasar de lleno al tema del día de hoy que es el maquillaje y camuflaje. Esto nos va a servir a todas las personas que de repente tenemos cicatrices, manchitas, fequitas, que no nos gustan. Vamos a hablar justamente de este tema. Dulce Vega, bienvenida, nos encanta tenerte aquí y por supuesto nuestra modelo Claudia, que hojas, que bárbara, que bonita. Plárticanos Dulce, cómo tiene que primero elegir la persona el maquillaje, ¿no? Porque mi maquillaje no es el mismo que puede usar cualquier persona que tenga la piel un poco más. Ajá, es un maquillaje especial, de hecho es un maquillaje de camuflaje, así tal cual lo pides, muchas marcas lo tienen, es un maquillaje obviamente más pesado, tiene una cobertura muy alta y lo pueden usar todas las personas que quieran cubrir imperfecciones, desde pequitas hasta vitíligo. Mira, yo la verdad creo que las pequitas son muy sexys. A mí también me gustan. A mí sí me gustan, pero hay personas que no. Es una buena opción, dices que hasta vitíligo. Así es, lo puedes cubrir. Ok, a ver, entonces explícame cómo sería el proceso. El maquillaje viene, el producto es en crema, es pastoso, es fuerte, se tiene que trabajar, depende de la marca, ahí vienen como las instrucciones para que sigas el producto y lo aplicas normal. En el caso del producto que yo manejo, combino como los tonos para llegar al tono de la piel de la modelo, que si te fijas ya tenemos la cara cubierta y nada más lo aplicas y mira, ve cómo cubre. Es muy pesado, pero si te fijas no se ve tan pastoso. Eso es la diferencia entre un maquillaje especial de camufla a un maquillaje que es normal, que la gente lo compra como pesado y lo pone pues si se alcanza a ver el producto como pastoso. Y este si te fijas, mira, no se ve tan pastoso y empieza a cubrir muy bien. Entonces, digamos que la consistencia del maquillaje que tenemos especial es como tipo un corrector. Así es, es como un efecto corrector, pero son especiales porque sus fórmulas están elaboradas para que cubra, pero a la vez que la piel no se vea tan cargada. Porque claro que nos queremos ver súper bonitas y de piel parejita, pero no queremos como que vernos la cara. Así es, entonces ahí, gracias a Dios nos dan lo que necesitan. Entonces, oye Dulce, ¿pero qué pasa por ejemplo si la señora ahí en casita por fin encuentra un maquillaje que le cubre a la perfección todas esas manchitas o pequitas que hemos estado hablando, pero que no es de su tono? Ah, suele pasar, ¿no? Y dice, pues no pasa nada, me lo parejo con el polvo o así, pero la verdad es que sí se alcanza a notar. Pues mira, es cuestión de irlo a buscar como se debe ir a probarlo. No puedes comprar un maquillaje basándote en lo que ves nada más, porque a veces los ves, ves los tonos y ya no te pigmentan igual, porque varía mucho el pH, varía mucho nosotros y varía mucho los productos, los pigmentos que traigan, cómo te den los tonos. Entonces Dulce, si vamos a una tienda a comprar nuestro maquillaje, no es correcto que nos lo prueben en nuestra mano, ¿no? Porque de repente dice, a ver, déjate lo pruebo y te lo prueban en la mano y de repente ni siquiera tenemos igual el tono de piel de nuestra mano con el de nuestro rostro. Así es. Lo correcto sería que lo probáramos directamente a nuestro rostro. En la cara. Y yo siempre les recomiendo que cuando lo compren, ni siquiera lo veas ahí, porque ya ves que nos ponen las luces, todo lindo, y te ves y ya llegas a tu casa y dices, ay, como que me veo más morena, como que me veo más blanca. Entonces, vaya a la tienda, huye, úsalo todo el día para que veas cómo te pigmenta. Y ya que tú digas, sí, estés, cómpralo. Porque no sé, bueno, casi a todos nos pasa cuando no encontramos la base correcta, nos agarramos comprando y comprando. Si tú tienes más de tres bases, es porque definitivamente no has encontrado la que te llena, la que tú dices, esta es. Entonces, dense la tarea de buscar. Y sobre todo en este caso de camuflar, tienes que pedir el producto tal cual, camuflar, y cubrir tu imperfección, que te enseñen a usar el producto. Porque por ser productos especiales, son productos de un poco de alto costo. Entonces, tienes que darte la tarea, pero sí funciona. Mira, queda la piel cubierta, una pasada. También usamos polvos, obviamente especiales, porque como la base es más pesada, el polvo tiene que darnos, arriba, una fijación. ¿A qué te refieres con polvo especial? O sea, digamos, si nosotros usamos un polvo compacto, este no podría aplicarse aquí. Lo que pasa es que como el maquillaje es especial, es más pesado, necesitamos un polvo también que venga estructurado químicamente para que nos ayude con ese maquillaje a sellar más y también que no se vea pastoso. Porque si lo haces con otro polvo normal, vas a agarrar poniendo y poniendo. Y los polvos que ya vienen especiales para esto, ya nada más los aplicas Y mira, ya quedó. Perfecto. Oye, por ejemplo, estos productos especiales de los que estamos hablando en ese momento, ¿en dónde los podemos encontrar? ¿Cómo saber en dónde es el lugar indicado para estos productos? Pues mira, ahorita en Internet Mágico tienes productos de maquillaje camuflar y te van a salir una infinidad de líneas que manejan este tipo de productos, porque no todas las manejan. Y ya nada más es cuestión de ir y probártelos. También tu dermatólogo, por lo general la gente que tiene este tipo de situaciones, acude con un dermatólogo. Él también les puede dar sugerencias o que nos marquen y ya les decimos también nosotros. Esa sería una muy buena idea. Ya estamos viendo en pantalla algunas recomendaciones para que las tengan muy, muy pendientes. Dulce, repítenos por favor tu Twitter, tus redes sociales para que la gente con cualquier duda, señora, no se quede de verdad con ninguna duda. Comuníquese ya sea a los teléfonos del estudio o con Dulce Vega y claro que con todo el gusto del mundo les ayudamos, ¿no? Por supuesto. Facebook, Dulce Vega, Dulce Vega Mágico Parties Studio, Twitter, arroba Dulce Vega y así muy facilito ahí me encuentran. Si yo les puedo ayudar o cualquier duda que tengan con toda confianza que nos hablen o que hablen aquí en el estudio y también les ayudamos a resolver las dudas. Mira qué fácil. A ver, voltea. Me encanta, me encanta cómo quedó porque la verdad sí se cubrió por completo. Sí, se cubrió por supuesto. Yo tenía mis dudas, pero creo que sí. Y si te fijas que fue una pasada, o sea, no ocupamos más. Sí, así es. Y ya con el polvito sellas bien. Sellas bien, un fijador como el que siempre usamos. El fijador. Sí. La ventaja es que las líneas que manejan este tipo de maquillaje camuflar por lo general te manejan ya el polvo, el fijador, que también es un fijador pues también diseñado para que te dure más el maquillaje. Ok. Dulce, muchísimas gracias. Gracias a Claudia por estar con nosotros, nuestra modelo del día de hoy, muy guapa. Y bueno, pues esperamos les haya gustado este tema. Ahí comuníquense con Dulce en las redes sociales o conmigo también y estamos muy al pendiente de su opinión o de cualquier duda. Vámonos ahora con Miriam, que se ve muy linda el día de hoy. Chaparra, ¿qué nos tienes?